también estamos transmitiendo desde directv tanto en directv go que es la plataforma de streaming de directv que la pueden bajar desde una play store en cualquier dispositivo que pueda tener una play store o también tiene su plataforma web en su computadora obviamente también la tienen en el celular pero si tenés un celular bajate la aplicación no vas a mirarlo por internet tampoco es un poco práctico realmente es que también la comedia no pues hay gente que dice bueno quiero ver el sillón es una final quiero estar cómodos dicen bueno ve a la compu pies arriba del escritorio y acostado a la silla claro porque estamos en el aire de directv en directv sports muchachos canal 614 y 1614 de la grilla hd bueno ya está todo servido va a ser en el mapa de vain vamos a cambiar a dos hay pero ahora justamente comportar el estrés para hacer justamente bueno los hechos 2 no en cierto punto vamos a ver de qué manera se va a trabajar vamos a ver si el edm vuelve al ruedo aparece en este vain y demuestra ser ese equipo que venía avanzando poco a poco no desde esa fase de grupos hasta el día de hoy o será este gaming que ponga un paso más adelante y diga solamente nos queda un mapa para poder cerrar esta hermosa irán final exactamente veremos veremos qué sucede ahora sí en este mapa te acordás que yo ni bien terminamos el mapa anterior te dije que a mixtal no se lo había visto mucho este me juego lo que quieras acá en este mapa mixtal va a ser muy importante para la teca muy importante es el mejor mapa de mixtal sin dudas ese cypher aparte se beneficia muchísimo en este mapa y realmente cuando lleguemos al lado defensor yo le voy a poner el ojo a mixtal y le voy a estar mirando prácticamente todo el game bien y ojo porque astex ya quiere ser agresivo pero esta vez le castigan esa agresividad tan característica de él y encima dogor también paga por esto sucede escondido mixtal justamente ya empieza con la primera kill de tec esta vez son el señor suport wolves que tira a través del manto oscuro todavía no se pueden llevar la spike ahora sí suport termina muriendo mixtal también y el último que queda es wolves y poco más para hacer la vida realmente una vez que se perdió la spike en ese pasillo no había mucha vuelta atrás realmente una desesperación ¿no? de parte de los chicos de TKM intentaron jugar algo rápido intentaron sorprender y jugar al contacto, al pegue como tenía acostumbrado ese Aztec pero no pudo lograr el objetivo de la M se plantó bien, jugó con buena cobertura encontró bien los trades encontró la posición y sigue, sí, vale el problema de esa ronda ahí está, justamente eso te quería decir porque el problema de la ronda fue que si estaba bien proponer algo rápido pero no había nadie que tradea a este rato revelando zona luego le está muy atrás hacia abajo vamos a ver por ahora van a hacerlo por la parte de Vane va a levantar el Orbeviz que lo escucha abre el ángulo para la puerta quiere frenar en seco un botón que se manda es muy nervioso que divide por ahora encuentran espacio van a tapar todas las visiones posibles para Devis puede apunestar quieren colocar la spike y jugarlo al tiempo Clarence que ya ganaba poco a poco el sector de corta prueba, prueba, prueba prueba y va a girar en 15 de vidas en 15 de baños automáticamente lo hace por ahora todo está pegado pero ya va a ser la doble y se marcaba la tercera limpieza total de parte del EDM increíble el trabajo y se acaban de mandar 2 a 0 impecable ronda el bonus de haber plantado el spike es lo único positivo por momentos para Tech Game bien más que esperable realmente que se llevaron esta ronda no sé si están así muy buena defensa bien planteado dejaron que planten la spike y se organizaron bien para arremeter contra el sitio y poder desactivarla sin problemas bien ahora sí esta es la ronda que debería debería ganarte ¿por qué? o sea debería es propenso a ganarla por el hecho de tener un mejor arremeto recordemos que justamente hay un Marshall que de un tiro al pecho no mata recordemos también que hay una Spectre recordemos dos Spectres de hecho no solo una hay una Bulldog también que está bien la Bulldog está buena si la pones en modo ráfaga y tiras bien los tiros está buenísimo pero realmente al lado de una vandal que te sale y te pone una pierde eh como decirlo tanta relevancia así que ahora veremos porque que Beast quería buscar con ese con ese drone búho pero no puede conectar el dardo rastreador mientras tanto acá lo tenemos a Aztec que está esperando está buscando quiere que se le asomen la Phantom tiene muchas ganas de sangre Phantom de juguete va a mostrarse ahí está Beast que se come dos tiros en la cabeza termina muriendo rápidamente Cyber Jaula que cae también viene el manto oscuro para cubrir el sitio muy tocado señor Sander muy tocado diez de vida nada más para esa Marshall que va a tratar de buscar alguna kill por el sitio buscando desde Haven desde cielo agarra la Bulldog la sarcasta la pintura que fue buenísima finalmente Daniel Klos se lleva una pero dos golias están ahí para hacer los traves correspondientes ah por favor Phil pare alguien a este tipo por favor mal es que suelta se suelta suelta todo y dice ya está listo llegó el momento jugó con paciencia con calma aguantó esperó pensó eludió esa flecha rastreadora y automáticamente empezó el lío Aztec siendo de los suyos siendo de los que le gusta brillar y Aztec siendo el que le gusta hacer lío por ahora encuentra la primera Aztec va a hacer ronda de Bull contra Bull porque también tenía buena economía el EDM va a apostar a todo o nada directamente y me parece que Sander va con la elección también Wolfe y compañía vamos a ver qué pasa Sander que se asoma poco a poco para 5 Sander que tapa había perdido posición no se sentía cómodo automáticamente Bumbrot que trabaja Wolfe que se tira para atrás escucha que agarraron el teleport pero nada que agarrara la confusión solamente Chupot que avanza por la parte de fuente buscando una herencia aparte del EDM un EDM que salió a buscar y se acomodó en los Aztec automáticamente cierra los ángulos espera adentro espera de manera segura y ambos equipos cuentan con definitiva de parte de los chicos del EDM furia del cazador y de parte de los chicos de Tech Gaming manda la definitiva de Aztec se tiene mandado un paquete explosivo no se donde está le estaban pegando va de forma de arriba lo va a mandar le estaba poniendo el cazador y eso que era bueno furia del cazador para cocarrestar le pegan una bala torcera y eso que no se puede el cazador no se puede y el cazador que reacciona que la defensa que se quiere mandar Sander que limpia Wolfe rodea S4 para 2 Ojo Chupot el Espike y el cazador lo paga Wolfe que lo encuentra le empieza a abatear lo empieza a desesperar por ahora no se muestra la cara Chupot que había probado elimina justamente el Espike el hombre que sale a cobrar puede encontrar Wolfe sigue buscando a Clarence le está jugando el cazador y el ratón no lo puede matar porque elimina el Espike se queda rematando la vida pero el Espike ya había sido defuseada ronda para el EDM 3 a 1 bien bueno que decirte de esta ronda realmente hicieron un buen plan hicieron un buen a la anteo aparte las razones redundantes no es lo mismo claramente hicieron un buen planteo de la ronda en general no estaba mal lo que idearon pero no sé si contaban justamente con la sobre todo creo que lo que los descoloca a los muchachos de Tech es la primera baja la primera baja de Shockwave si no me equivoco detesta a Kirchhoi que sale y lo parte al medio Aztec y creo que ahí es donde donde Tech pierde todo el terreno que había ganado porque de hecho ese era todo lo más adelantado lo más adelantado lo más adelantados que estaban y si Aztec se murió perdieron una banda de 3 Xander que intenta crecer tan cerca bastante arriesgado lo que acaba de hacer Xander no terminando resultados pero terminó la pérdida así que no es un problema Wolves se lleva una se vino ese proyectil eléctrico para eliminar a Shockwave y uno termina eliminándolo Aztec nomás Aztec que sale Aztec que elimina todo y lindeado por la paranoia todo ciego logra eliminar igual a Clarence y la ronda se la queda Tech muy bien Tech y como se levantó un golpe contundente que había trabajado bien la gente de parte del EDM defendiendo la zona de B y ahora como si nada como diciendo bueno no importa tropezó ni cuenta nueva perfecto a la Tech pone el 3 a 2 dando a entender en cierto punto que vas a tener un mapa totalmente peleado son cosas que está pasando en una final acá es obvio acá queda claro ambos van a dejar alma y corazón por ser los campeones ambos equipos van a dejar todo en todos los mapas y van a intentar coronarse por ahora la gente de Tech Gaming que viene 1 a 0 bueno que sería en los mapas este mejor de 5 vamos a dar la respuesta del EDM momento de una pausa técnica momento para hablar para charlar justamente también aprovechar pero en cierta manera un Tech Gaming que te vuelvo a decir si Aztec se marca esa doble si Aztec pone esa primera baja automáticamente Tech Gaming pisa con seguridad bien bueno este 3-2 que por ahora creo que es lo de hecho es la etapa más peleada que hemos tenido a lo largo del primer mapa y este realmente si recordemos que el primer mapa fue una terrible paliza y ahora bueno tenemos un EDM que por lo pronto está dando mucha más pelea que el anterior de por si ya consiguió todas las rondas que había conseguido el mapa anterior y desde el principio así que esperemos un mapa más peleado esperemos que el EDM esta vez pueda dar más y que todavía se mantenga en pie vamos a ver a partir de ahora tanto la definitiva en manos de Clarence mandar un jugador infiltrado para molestar a las espaldas justamente para generar presión ¿no? un encierre a la escuadra de Tech y del lado de Tech Gaming un chupot más cómodo más suelto permitiéndose otra vez con las cuchillas una baja permitiéndose por lo menos generar una limpieza o por lo menos también contrarrestar esta media compra de parte de los chicos de EDM por el momento una pausa que parece larga una pausa que parece ser de esas que enfrían un poco el partido pero muchachos los invitamos para aprovechar ahí para mandar un hashtag para que ustedes digan comentario opinión saludos lo que ustedes quieran lo vamos a estar leyendo y seguramente compartiéndolo y si no porque no arroba temporada de juegos por Instagram nos pueden arrobar a los casters y vamos a estar compartiendo nuestras historias y obviamente los invitamos a todos a seguirnos en arroba TJ Valorant para seguir toda la información y bueno todo lo que se viene el año que viene también exactamente muchachos no se olviden que tienen el hashtag ValorantDefenders en Twitter también obviamente tienen nuestras redes las redes de los casters exclamación casters si van a tener el comando ahí en el chat para poder seguirnos o mandarnos un saludito si quieren en Twitter termina robándonos en conjunto con el hashtag se agradece muchísimo y ahí lo tenemos un poco a a Mixtal jugando jugando al basket ahí con con la Spike en la caja pero la puede mojar eh no se no se queda ahí arriba porque si no a ver sería muy troll que la Spike se pueda quedar ahí arriba de la caja y la verdad que en cierto punto se te muere la jet que puede subir ahí es como nooo se escucha de fondo se perdió la ronda tenés que salir a los tiros o guardar las armas sería a ver yo imagino que en cierto punto cuando estaba en la fase beta pasaban esas cosas pero dijeron che parás esto es muy troll estamos tentando claro aparte eso se te mete alguien que te quiere trolear y bueno te deja la Spike todas las rondas arriba de la caja ojo con esto valen 4 personas van a agarrar el portador empezando rápidamente perfecto la caula pero evitó lo cual y se va Spike ganado 5 por 4 Sandra que rápido Sandra que no puedo porque la ciudad perfecto Atec eliminaba Bis de camino es el 4 por 3 damos cuenta de la situación que parecía complicada Shodway que no se muestra porque no revisa termina encontrando en ultimo momento Shodway que no podía conectar con la Yerif era una cabeza y tal vez la historia era diferente Chupot aguantando en la parte de Heaven cubriendo para la base atacante por ahora no lo está viendo mejor hecho para la base defensora Chupot que había para la Yerif pero va para la parte de medio tampoco encontraba que la esquina ni a Atec no lo puede hacer la raíz de la parte del equipo defensivo Bor que eliminaba Chupot pela la cabeza en el flow 3 a 3 del marcador partido por ahora peleado vamos a ver qué pasa pero aparece la economía para el EDM bien por fin el empate de Tec y mientras tanto dicho sea de paso ya hay definitiva para Aztek así que a tener cuidado esta ronda encima miralo 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 donde está parado miralo eh yo quiero que si la cámara nos puede llegar con Aztek quiero ver qué hace porque estoy seguro que va a proponer algo recontra agresivo al principio de la ronda se manda eh bueno mira no tanto yo pensé que no no se viene tumbadivas para el medio del sitio no fue para corta y no impactó sobre nadie Shockwave que está en el medio del sitio adentro no 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 llegó no llegó Shockwave no le permitió plantar la spike a Dodor y ahora la gente del EDM realmente no tiene que hacer mucho más que tiempo son cuatro un tres versus dos por qué pesaron los tigros se repicó y termina todo en un dos versus uno de repente se murieron dos jugadores que quedaban por parte de Tec y tres jugadores por parte del EDM su pot tiene un poco de ruido se toma el portal y obviamente la gente del EDM se había concentrado en este sitio de A por lo cual tiene libre camino para plantar la spike en este sitio de plantar la spike empiezan a desviarlo se tiene que mover el objetivo sale a buscar su pot pero era un uno versus dos claramente igualmente si hubiera logrado eliminar a Daniel Explo lo más probable es que Beast hubiera salido y le hubiera roto la boca es que sí era la última jugada la última probada otra vez baiter un poquito con el portal aguantar pero bueno es la toma de decisión de momento terminó eligiendo esta idea que parecía buena pero claro era o el trade o un night flow que salía y ponía una bala y terminaba la ronda 4-3 por ahora hay economía por la parte de Tec lo cual va a seguir esto igual de peleado hay una pausa porque hay problemas técnicos de parte de unos chicos del EDM un tema de internet seguramente vamos a ver que van a proponer a partir de ahora pero date cuenta que Jogway al salir a romper la vida de ese juego que estaba permitió cambiar la historia de una ronda que tal vez no parecía ser así le salió excelente y permitió soñar por ahora 4-3 en el marcador ya se retira la pausa vamos directamente a ver de que manera del EDM quiere empatar esto o será justamente la gente de Tec Gaming que dice bueno lo vamos a empatar y no se nos va a alejar más por ahora si lo quiere mandar no lo quito vamos directamente le miré primero va a rentrar el duro ah lo hizo perfecto como que explota como dice que está cantado se tiene que ir el tuplísimo bueno 4-4 no lograba pegar ninguna de las 3 flechas queda tocado el Omen por ahora lo hizo perfecto Aztec rompiendo el timing rompiendo y a la vez sorprendiendo Wolf que prueba a traer el humo tampoco encontraba vidas aguanta por ahora Tec sabe de la ventaja numérica ojo que por la parte de larga está comiendo poco a poco el soba Aztec ha jugado la plana en conjunto al Omen que se había tirado para la parte inferior no logran verlo claren que le van a tapar con este velo tiene grosso la cuenta está muy bien pero no va a pasar tiempo que alguien que responde es el 4 para 3 Sandor respondía perfectamente dos Gorky no la va a contar es el que se tiró para atrás no me instale abría poco a poco elimina perfecto la vida de Sandor es el preparador no Wolf que se metía en el borde ahora hay problemas en tiempo que empieza a contar el resultado quedan 30 segundos por momento por momento Teke va chiquando Fouca Fouca está ahí colocada y llega el momento de retake Viz aguantando la parte superior yo veo que si lo veo lo va a asomar sin encachupado Jodowek pero una bola hermosa no lo puedo ganar 2 para 2 vuelve que se limpia y se marca la doble se limpia los dos jugadores desde Tekemin situación de 1 para 2 viene poco a poco no va a poder porque está asomada perfectamente ronda para LDM se va a hacer el 5 a 3 en el marcador y de una gran manera bueno terrible terrible ronda de LDM 5 a 3 como vos dijiste en el marcador actual y mientras tanto por lo pronto solo hay una definitiva y es la del hombre es la de ese señor que se llama Dogor y por otro lado la definitiva de Sandra la definitiva de Daniel Flo están a un solo punto cada una así que ojito porque se puede venir la la famosa la famosa y ojito con esas 2 granadas de enjambre con esas nanoplagas que pueden dar mucho mucho que en algún momento de Tec termina fortificado no pareciera ser la idea igualmente Daniel Flo te lleva la doble Clarence encima tal a Mixtal Dogor que logra eliminar pero Wolves caía a manos de Sander el último que queda es Dogor justamente acaba de escuchar a alguien por baños se guarda un poco el jugador de Tec pero sabe que lo van a querer ir a buscar no les debe faltar nada para desesperarse y querer asesinarlo y el grupo se quiere encontrar y se viene mostrándose justamente y lo eliminar Ronda si no no sé poco como decirlo poco peleada más que otra cosa nada que hacer para Tec realmente no es que el M está jugando muy bien como que se encontró se despertó está encontrando en cierto punto muchas maneras de frenar cuando hace que empiezan a darse hacia adelante saben castigar siempre un jugador muy emparrado para tradear y eso permite que nunca Tec pueda quedarse justamente con la confianza por ahora todo tranquilo todo trabado Dogor aguantando fuentes Sander que tiene un ángulo muy bueno va a ver el primero va a quedar el segundo aparece la cortura Sander crimina 5 para 4 Sander crimina Karen también es el 4 para 3 es el LDM trabajando por ahora de gran manera chupo es que levanta el orbe una ronda ahorrativa baitean un poquito por dentro del orbe el bombo que se manda y vamos a ver que pasa por ahora traba Tec un poquito el juego LDM que va chicando Danieles que va a asomar rojo con el humo se retira Mixtar que se tira para atrás vamos a ver que pasa Danieles que muestra la cabeza perfectamente se trataba Danieles porque es el principio un golpe de parte de Danieles es el 5 para 1 Wolf que se atima a una batalla no va a poder porque Danieles está descontrolado se manda el 3K sigue a 3 de marcador ronda impecable y un T Gaming que se va apagando poco a poco bien tenemos entonces 7-3 en este partido 2 definitivas listas para ambos equipos en ambos casos está la jet pero lo que cambia es la definitiva de esa race y de esa soba mientras tanto por ahora la gente de Tec no está encontrando el mismo juego que pudo encontrar en el primer mapa también recordemos que estos mapas si digo estos mapas porque en realidad son todos los mapas del juego obviamente favores imparcialmente al equipo de Tec en el Flo saca un bot Togor que va a sacar su paranoia si no me equivoco puede ser todavía no la despliega Aztec te espera busca un poquito por baños empieza a tomar terreno sabe que ahí puede haber alguien cerca Sander de hecho está clavando mira a su Operator así que va a haber que tener cuidado por esa zona mientras tanto Togor prácticamente en el spawn atacante junto con sus compañeros rotando por el sitio de A donde justamente es Aztec el que tiene bastante dominada la situación al menos baños Daniel Flo aprovecha esa Mini One Way de su compañero Sander en cualquier momento va a tener que ejecutar un tiro no pueden ni escapar que pique Daniel Exploit se lleve una y la termine muriendo Wolves con la definitiva no logra conectar sobre nadie la Operator que saca bastante info esa jet de Sander ahora con la tormenta de cuchillas los va a salir a correr en cualquier momento que va a plantar Spike va a salir a buscar Sander logra eliminar recarga las cuchillas Dobork no puede contra Beast y todo queda en manos de nadie porque Sander lo eliminaba rápidamente a Wolves y la ronda es entonces el fallazo se despertaron encontraron la manera Sander de vuelta siendo un jugador contundente última ronda de esta mitad y la marcaste vos no es un partido peleado después de ese 3-2 automáticamente empezó a hacer todo el partido de LDM no encuentra la manera la gente de Tech Gaming no aparecen las oportunidades no aparece la chance y cada vez que encuentran algo Sander aparece y les apaga la oportunidad 8-3 doloroso 3 definitivas para jugar ojo de las cuchillas ojo del tumbadigas valen pero vamos a ver si LDM puede empezar a descontar y al botón le está nivelado esperemos veremos ahora empieza el tiro de operator de Sander para destruir ese boombot ah en el pie a través del boombot va el tumbadigas hay tumbadigas que no impacta sobre nadie pero Sander todavía tiene que ser eliminado para poder tomar este sitio y si puede puede hace lo saca de la ronda pero de repente Shockwave ay si la puedo subir NT NT para Mix al haber esperado al timing para eliminar al jugador que estaba arriba cambiando de lado pero no pudo ser ahora LDM 9-3 con 6 rondas de ventaja y a 4 de cerrar el mapa bueno es que LDM ya está salió se prendió dijo listo no podemos no podemos arrojar estamos en una final se nos escapó un mejor de 5 borró ni cuenta nueva se está anotando LDM volvió a ser ese LDM contundante fuerte superior vamos a ver que pasa Valen vamos a ver también de que manera lo quieren cerrar si es que este cambio de lado va a servir para acomodarse de parte de los chicos de TGaming o será LDM ya vamos a cerrar el castillo vamos a ver como se puede cerrar este mapa lo que si te digo un cuentecito acompañando nunca viene mal miras tanto por ahora ronda tranquila clarence revisando jodway aguantando con ese reta en la parte de corta beats con ya confianza ya ganó toda la posición sector donde TGaming soldó automáticamente van a jugar de atrás van a jugar de heaven van a jugar de van a jugar de la conexión de base defensora y chupoz que empieza a escuchar escuchando que se manda ponen una ponen dos 5 para 4 va a ser tiene la doble y lo tira para adentro y lo va a intentar localizaba al rival pero nada más por ahora 5 para 4 clarence que no muestra la culateta que destruida beats que intentaba tampoco podía se dio el respaldo está muy disparado el jugador que es letal estaba bailado visto que es el primero y está en la cara 4 para 3 aparte de negador beats también pegando una galita solamente quedan dos jugadas detenidos último jugador en pie clarence se carga del primero y Sanders se carga del segundo 10 a 3 en el marcador y ronda directamente para LTM automáticamente ya te digo servido en bandeja por lo pronto LTM con muchísima ventaja 7 rondas de diferencia a 3 rondas de cerrar este mapita y quedar 1 a 1 en esta serie y por lo pronto veremos veremos si si TEC logra meterse en partido o si LTM lo termina de sacar mientras tanto se larga esta ronda número 14 Sander que ya fue revelado y esa frenzy se vino la paranoia que lo deja completamente ciego a Sander ahora si quiere mandar pero la One Way es buenísima por parte de 2 spots logra hacerse tiempo logra hacerse un espacio nuevamente con otra One Way espera pero bueno Beast con ese Spectre estamos mal que bien Triple para el solo queda Aztec Dardo Eléctrico no conecta 3 heridas tiene Aztec en estos momentos nada más y ya se muestra con esa Classic le sale a buscar Shockwave le ayuda a la paranoia recupera el Spectre ay que lástima que esas armas no ayudé entiendes y ahora si UPA logró eliminar a Clarence pero claramente Shockwave pudo con el nuevamente y ahora si la ronda se la llega LTM 11 a 3 Dale Flow muy perdido eh te digo sinceramente un jugador que cuando encuentra uno va por más insaciable como lo puedas ver es la última oportunidad Tec la economía no va acompañada en la ronda que viene tampoco un bonus que los pueda llegar a acomodar no está cómodo en cierto punto LTM así que puede salir a buscar porque no está cómodo porque tiene Stinger tiene Spectre contra 5 Phantoms vamos a ver si pueden encontrar el camino acá o ya se le va cerrando y es el 1 a 1 en el final bien veremos veremos como procede este mapa si termina como vos dijiste en el 1 a 1 en el... en los mejores general o si nos vamos tal vez a un 2 a 0 con mucho trabajo con parte del Tec claramente porque lo que hace falta ahora si lo quieren ganar es trabajo es ganar ronda es muchísimo tiempo ¡ah! en el final en el final para que se hace un poco de daño va el Drone y Zupot perdón y ojo porque se llevó una con la salida de pintura y Zupot también eliminó se llevó una de Shockwave pero hasta que está ahí para sacar otra baja más Daniel Zupot estaba muy bien parado ahora solo queda Shockwave que va a terminar muriendo a mano de Zupot y esta ronda si que si se la va a quedar la gente de Tec y ahora si no me equivoco el señor Zupot va a tener su definitiva lista efectivamente al desactivar la Spike consigue su definitiva dicho sea de paso las dos Rays también tienen su definitiva lista lo encontró encontró la manera dijo es esta tenemos que pelear hay que hacerlo desde abajo esta oportunidad termina funcionando 11 a 4 el tema es claro al perder todo el WLDM se va a acomodar económicamente va a salir con Vandal va a salir con Phantom hay muchas definitivas listas para salir a rodar en esta ronda tanto la de Daniele tanto la de Vince tanto la de Clarence y ojo Sander que si mata o levanta un orbe puede también aparecerse en esta ronda bien veremos como se suceden los hechos veremos porque hay un minuto 30 de ronda todavía obviamente recién arranca esta ronda número 16 y por lo pronto tenemos bastante info tomada por parte del equipo de LDM en esta zona de baño en el explot igualmente ya se empieza a retirar supos que escucha el dron bloqueando visión no lo escucha él y tampoco va a poder revelar a nadie de hecho ese dron termina no siendo inútil porque si canta mucha info de donde no hay gente pero realmente no puede revelar a nadie no te canta una pos no nada y ahora veremos que sucede en este mapa en esta ronda número 16 menos de un minuto ya nos queda en reloj las sombras avanzan y toda vez revelando zona exclusiva de Aztec ahí están y ojo porque Beast ha recibido muchísimo daño Wolves quiere mostrarse Wolves que espera el buff Wolves que va a ser destruir ese buff no quiere destruir finalmente Shockwave que se lleva una Sander que termina muriendo justamente a manos de Wolves y ojo porque no lo esperan a Aztec Aztec que consigue la baja sobre Beast y ojo porque este 3 vs 2 puede cambiar para mucho el EDM que consigue la baja más de la mano de Shockwave en el tupadiva se elimina y 1 vs 1 que termina siendo un 1 por 0 porque esa definitiva literalmente le daba la victoria gracias al timing que tuvo Aztec por favor de sufrimiento el 1 contra 1 apuro trae Aztec que apareció en efectiva que si no no se que pasaba sin impact a un cierto punto pero bueno por ahora T Gaming da pelea y pelea con mucha confianza peleando hasta el último momento sabe que cuenta con dos oportunidades esta y la otra ya no la va a tener hay 4 definitivas para jugar de parte del EDM solamente una en manos de Tech vamos a ver que pasa pero Valen ojo con esto no hay que dejarse caer la desesperación cobertura desplegada exactamente ahora como dijiste 4 definitivas listas para el equipo del EDM y esta Jadge puede hacer algo es la única definitiva que no está lista de hecho del equipo dicho sea de paso la Jadge igualmente también está metida del otro lado acaba de verse las caras una con la otra Project Irrasador que es totalmente destruido a esta chupo tras eliminarse vino la furia del cazador que no logra impactar sobre ninguno de los jugadores todavía busca también para el rotador pero todavía no está tan cerca justamente esta rotación y de hecho creo que no no viene nadie por ese lado de hecho están todos en el sitio está ahí con Mixtal que tiene que eliminar justamente lo logra Mixtal 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 con la doble Mixtal con la triple Sobor que cierra con una kill más y ojo porque The Gaming se está despertando cuidado con la caraca cuidado con los jugadores del equipo defensor que por ahora están metiéndole muchísima garra a este comeback es que a ver en cierto punto fue esa mega compra esa ronda que decimos vamos al descarte si sale sale y afectemos a la economía con el objetivo pero es un 11-6 cada vez más cerca si te capa esta también la vas a sufrir un montón porque esa te va a entrar en una segunda ronda de rebote ya que la economía no va a estar bien tiene que volver a ser PLDM porque te vuelvo a decir caer en la desesperación es caer en un pozo muy complicado de salir y ahora veremos que puede hacer esta Sander con esa definitiva de la tormenta de cuchillas Mixtal marcando con la camarula caer caer el último de trabajo nadie y ahora van a salir a buscar y toco y biclar en una cada uno más que suficiente para que esta ronda se incline para el lado del EDM pero ojo porque viene Wolfs a decir que no está todo bien la primera no puede contravista y ahora queda la torreta todo todo tenía en contra y finalmente la ronda es nada más ni nada menos que el EDM punto y gana lo consigue lo consigue de gran manera él necesitaba de esto y en cierto punto solamente estando una decisiva porque contaba con 4 y era justamente la de Jet aparecen 3 de parte de Tech Gaming es la última oportunidad en cierto punto para los chicos de Tech Gaming intentar depender ese 2-0 y ya pensar en tramitar esta final pero me parece que el EDM le dice esto te va a costar y esto va a durar que manera de conseguirlo porque en cierto punto lo trabajó excelente como si nada hubiese pasado la gente el EDM bien ahora sí 12-6 el logor que está cubriendo desde abajo parece que va a tirar desde las sombras para avanzar y molestar a los rivales no se vino pero desde abajo acaba de ver también vea el Zumbadivas volando por arriba tiene que salir de esa caula pero Bici no termina eliminándose el Zumbadivas el truco para Codo hasta que elimina pero Daniel es muy rápido para devolver acaba de conectar un golpe que tiene que iniciar con esa furia del cazador pero no va a poder ser se la hizo muy bien Bici y ahora que van a los muchachos porque Bici está muy cerca 31 de vida para él va a querer perderse por esta zona de Codo va a querer formar por todo ese lugar revelando zona los encontré que implica pero no mucho revela justamente a Wolfs tiene que ser muy cuidado tiene su Phantom en mano tiene que sacar esa Spike la gente de Tech pero está más que complicado 2-Bots que saca una baja más y son 2 vs 2 pero esas carcasas de pintura no pudieron hacer nada finalmente me parece que ya no hay tiempo para sacar el Spike eh no, no importa el tiempo porque Shopee ha conseguido la doble kill y la ronda también y por lo cual un cambio de mapa excelente excelente yo doy eso mando ese 2-2 de sufrimiento pero todo el tiempo el EDM tenía la ventaja Bain se va para el EDM por ahora ambos equipos ganando el mapa del rival uno a uno en el general en este caso Daniel Flum y la estadística que habla por si solo un jugador que marcó la diferencia que apareció que justamente necesitaba ¿no? la gente de el EDM aparecer encontrar la confianza ser ese equipo que venía arrasando las fases de grupos en ese partido importante para ya avanzar en la semifinal en la misma semifinal excelente de parte del EDM que se queda con este partido uno a uno por ahora este mejor partido